Hace tiempo que buscamos el gran equilibrio Encontramos algo tan, tan parecido Yo en contra de todos tus dioses Tú en contra de todos mis demonios Intentamos ser perfectos y perdimos tiempo No mentimos suficiente, nos faltó talento Invadimos secretos ajenos No me importa, no existe el infierno Diseño tramas que no puedo entender Pero no quiero saber qué sigue después Sigo adelante y no sé para qué Sigo contigo y la verdad no se ve muy bien No negamos el dolor, nos hace más fuertes Sabemos manejarlo, somos diferentes Invadimos secretos ajenos No me importa, no existe el infierno Diseño tramas que no puedo entender Pero no quiero saber qué sigue después Sigo adelante y no sé para qué Sigo contigo y la verdad no se ve muy bien Diseño tramas que no puedo entender Pero no quiero saber qué sigue después Sigo adelante y no sé para qué Sigo contigo y la verdad no se ve muy bien No sé para qué Yo no sé perder el tiempo, tú no sabes mis secretos, yo no sé perder el tiempo. Yo no sé perder el tiempo, yo no sé perder el tiempo. Yo no sé perder el tiempo, yo no sé perder el tiempo.